Padres de familia y personal del Kinder Frida Kahlo y del Centro de Desarrollo Infantil Sandy, el Pequeño Mundo, en Tuxtla Gutiérrez, denunciaron que la nueva propietaria de las instituciones ha violentado al personal al quitarle sus derechos laborales, lo que a su vez ha afectado al menos 200 menores de edad, pues desde hace una semana no tienen clases. Fue el 8 de enero cuando el personal y a los padres de familia se les avisó del cambio de propietaria de las dos instituciones y desde ese día, tanto en el Kinder como en el Sandy, han vivido días de incertidumbre, pues los despidos injustificados, falta de pagos y amenazas han sido una constante. No fuimos notificadas, algunas compañeras estábamos de vacaciones, nos venimos a enterar cuando nos reincorporamos a nuestras actividades, de ahí no hubo por parte ni de la nueva dueña, ni de la anterior, ni sociedad que conformaron ambas, de nosotros como trabajadoras han sido violados. Nos han quitado el seguro social, bueno no me incluyo porque a mí no me ha tocado, pero a las demás compañeras ha habido varias que se les retiró el seguro social. Las vacaciones no las va a respetar porque ella dice que el colegio Frida Kahlo está en quiebra y que basta de andar en la calle, que hay que trabajar para sacar adelante el colegio. Todo se suscita al cambio de dueña, no se nos fue informado, nos tomó por sorpresa la mayoría de hecho, y pues ella se presentó diciendo que es única dueña y representante legal, perdón, y que de la misma manera iban a haber ciertos cambios. A nosotros por ejemplo nos aumentó trabajar una hora más, que porque el servicio se presta de siete a cuatro de la tarde y nosotros siempre lo hemos manejado así, nada más que en dos horarios distintos, a manera de que todas trabajáramos ocho horas. En nuestro antiguo contrato está que vamos a trabajar 40 horas diarias, más ahora ya trabajamos 45, que porque por él corresponde. Y sí, efectivamente es así, pero pues el pago no es redictuable a lo que nos corresponde. Los padres de familia se unieron a la manifestación del personal, pues aseguran que la nueva propietaria, Luz Margarita Moreno Gómez, no ha respetado el contrato vigente. Porque pues la escuela tiene una parte del seguro social y enfrente es la parte privada, no la que se paga. Yo tengo a mis dos hijas, una en cada una y pues yo soy doblemente afectada, porque la parte de la escuela privada tampoco se presentaron las maestras, también por falta de pago y también por otras irregularidades. Les quitaron el seguro social, redujeron las vacaciones, quitaron el personal. Mi hijita del lado de la parte privada era una maestra y un asistente y pues quitaron las asistentes. Esta nueva dueña vino a mover toda la dinámica. Está incumpliendo en el contrato, porque yo cuando inscribí a mi hija en el ciclo, pues no eran esas condiciones. De hecho, hoy precisamente la di de baja de la parte particular, pues porque tengo que buscar otra alternativa. Y en la parte de enfrente, que es la parte del seguro social, pues de igual manera. Hoy no me recibieron a mi niña porque no hay personal, pero ya se venía escuchando estas inconformidades de la parte del personal. Y pues preocupada, molesta, también hago un llamado a todas las autoridades, principalmente al seguro social de este lado y a la CEP de este lado porque la persona, la dueña está incurriendo en faltas y principalmente no está cumpliendo con el contrato. El personal manifestó tener miedo a represalias por parte de la nueva propietaria, pues desde el primer día que se presentó ha tenido una actitud déspota. Claro que tenemos miedo a cierta represalias, puesto que la actitud que ha tomado la dueña no ha sido la más amable. Ella vino a presentarse de una manera imponente, a decir lo que otras comentaron, que pues esto si se cierra nos vamos a la quiebra y nos vamos todos y no da liquidación a nadie porque no tiene. Cuando hay muchas trabajadoras que han dado mucha parte de su vida aquí, más de 20, 15 años, entonces siento yo que no es justo. De antemano les pedimos disculpas a los papás porque yo sé que todos trabajan y todos necesitan la estancia para sus niños. De verdad, discúlpenos por no haber prestado el servicio, porque yo sé que es necesario, pero si nosotros no lo hacíamos de esta manera, pues no vamos a ser escuchados. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.